Pues aquí los chicos comenzando su aventura de cañonismo Bueno tío, con niebla, ya los compañeros invitados al cañón, vamos aquí adelante La temperatura está muy agradable, estaremos cerca de los desgrados con niebla Entonces nos vamos a aventar el cañón un poquito de lujitas y parte de la colorada Y anda Luis, ya vienes listo para la aventura Esta es la entrada al cañón de la Greta Negra Ahora si trae mucha agua, es un cañón que va prácticamente entre rocas Allá abajo se oscurece completamente y hay que ir pasando en la recoveca Es un cañón muy divertido, un poco técnico y vale la pena realizarlo La Greta Negra Aquí vamos caminando sobre las nubes Nos enseñan como parecen fantasmas Como gigantes con lejos Caminamos de su parte de aquí, hay una distancia también Estos ¿Sí? Ajá, pero se tira las piernas Eso, bien Eso, el video A ver, Alejandra, más video No suelten la cuerda No suelten la cuerda Aquí seguimos con los rapeles con nuestros amigos de montaña ya salimos del cañón de brujitas y ahora vamos al cañón de la colorada para hacer otros dos rapeles chicos, volteen para el video ya te saco la foto ¿qué onda Estefanía? ¿qué te parece hasta ahorita el rapel? ¿se vi mucho frío? ¿te estás divirtiendo? ¿nos regresamos? ¿estás divirtiendo? y en la cuerda número 2 el internacional Mr. Chispa todos aplaudan jajajaja muy bien Eso, ya Baja de izquierda Baja un poco más Y ahí ya te puedo sacar a la izquierda Pues aquí viene bajando El contingente Vienen descendiendo los rapeles Ya nada más nos falta este Y brincar otro que es una posa A ver sonríe Para el video Luis Video Que onda Alejandra Que te pareció el rapel Esta cara así ¿Es frío? ¿Lo volvieras a hacer o no? Bien 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 Venga ¿Qué onda Abraham? Hola ¿Frio? ¿Hambre? ¿Sueño? ¿Hambres? ¿Flojera? ¿Qué tienes? Hambre ¿Se nota? Es que no desayunen Bien ¿Qué te pareció? Nota muy padre ¿Sí? Ya Súper bien ¿Te duele? Un poquito Casi nada No les estaba ¿Qué te pareció? Excelente Muy súper feliz ¿Cansada? Sueño Frío Hambre ¿Sí? Venga Ahorita una sopita Lo ponemos allá arriba Sí Rocío ¿Qué les pareció el cañoncito? Muy bien ¿Ya lo conocían? ¿Ya lo conocían? No ¿No? ¿Qué les pareció? ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Qué tal el agua jalecita? Sí 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 ¿Qué tal? Todo muy bien Me gustó Y hay que repetir otra vez Mañana va a ser bueno ¿Qué es la cefania? ¿Qué te pareció? Me gustó Sí Frío El cañón El agua Las resbaladas Todo Pero vale la pena Sí Bien Entonces Vean cómo se ven los toros de Hidalgo De la Sierra Madre Oriental Y hasta ahí está en este En este ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el mero del otro ¡Suscríbete!